Agradezco de nuevo la presencia de todos los que habéis estado aquí durante toda la mañana, organizaciones profesionales y cooperativas, desde luego, pero también las asociaciones de ganaderos, las comunidades de regantes, las entidades financieras que tanto apoyan las empresas de innovación vinculadas al sector, tanto de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, forrajes, como todos los agentes de la cadena de valor, están entre nosotros representantes de la industria agroalimentaria, de la distribución, también del sector de investigación, universidades, investigación y entidades de investigación agraria, entidades aseguradoras, grupos políticos, ahora se han incorporado también todavía más medios de comunicación, por lo tanto creo que estamos ante un tema, no lo creo, lo aseguro, estamos ante un tema muy importante para Castilla y León, estamos ante la principal política que tiene nuestra comunidad autónoma, que es la vinculada al sector agrario, la vinculada al medio rural, la vinculada al campo de Castilla y León. A lo largo de la jornada he venido recogiendo y tomando nota de lo que cada uno de los ponentes, de los representantes, de los agricultores, de los ganaderos y de las organizaciones agrarias y cooperativas han manifestado. Voy a intentar leerlo de forma ordenada para no olvidarme de ninguna de las apreciaciones, toda vez que con esto pretendemos elaborar ese posicionamiento común que permita determinar el futuro de la política agraria común, de la iniciativa desde Castilla y León, de la contribución de nuestra comunidad autónoma a lo que tiene que ser esta política en el futuro. Y, como decía al principio, lo queremos hacer de forma conjunta, por eso hemos escuchado al sector, por eso estas iniciativas se tienen que traducir en el posicionamiento posterior. Es la cultura de esta comunidad autónoma, saben todos que el presidente de la Junta de Castilla y León cree en el consenso, cree en el diálogo y no en las actuaciones individuales, ni siquiera por parte de uno de los organismos, por mucha capacidad que se tenga, sino siempre en una política participativa y de diálogo que es lo que ha contribuido siempre al futuro de esta comunidad y en lo que realmente estamos en este momento, en esta consulta. Y empezamos viendo precisamente que nos encontramos en el arranque de un nuevo ciclo, en la revisión de la política agrícola común. No es un proceso nuevo, como decíamos, es ya un procedimiento, lo comentaba Pedro, ahora recurrente en las diferentes modificaciones que ha tenido la política agraria común, procedimiento recurrente en busca de la adaptación de la política europea más antigua, dicho sea de paso, es la primera de las políticas importantes de la Unión Europea, por lo menos desde el punto de vista de los recursos presupuestarios. Vamos a ver desde este momento, y creo que el director también lo comentaba en su intervención, cómo en los dos próximos años se va a desarrollar un procedimiento reglado de la modificación o de la adaptación de lo que va a ser la futura PAC, según queramos verlo. Ya se ha iniciado la consulta abierta, llevamos aproximadamente un mes de consulta abierta, una valoración que tendrá que cumplimentarse con las diferentes opiniones que se vayan expresando, que luego darán lugar a las reflexiones de la Comisión Europea, teniendo en cuenta las opiniones que en este momento traslademos y los principios que muevan la construcción de la política de la Unión Europea a través de un documento que se hará público en unos meses, aproximadamente en el mes de julio o algo así, modo de comunicación, es la estructura que tiene la Comisión Europea y en el que se desarrollarán las necesidades que tenga la agricultura europea en el contexto en el que se encuentra en estos momentos y los retos y desafíos que deberá afrontar en la próxima década. Este documento será la base para una propuesta de reglamento que deberá entrar en el Parlamento en el año 2018 porque debe estar dos años en esa tramitación parlamentaria. Por eso, aunque resulte curioso, porque es cierto que hemos empezado a aplicar la nueva PAC el año pasado, prácticamente estamos en el inicio de esta PAC, los plazos parlamentarios, los plazos de la Comisión Europea devienen en que en este momento hay que iniciar el procedimiento con este cuestionario y en el año 2018 en el Parlamento tener ya esa propuesta de reglamento que acompañará a la comunicación y determinará claramente ya las normas de la futura política agrícola común. Y estas propuestas serán la base del debate político que, lógicamente, llevará a los consejos de ministros de la Unión Europea. Es importante esta posición y este apoyo también desde el Gobierno de la Nación, transmitiéndolo a la Unión Europea. Paralelamente a toda esta tramitación normativa y a todos estos posicionamientos se definirá en el Consejo Europeo el marco presupuestario de la Unión Europea y esto sí que es nuevo, esto no venía ocurriendo en otras modificaciones de la PAC. Y se definirán claramente los recursos con los que se contará para el desarrollo de la política agrícola común en un escenario totalmente diferente al que venimos conociendo. Un Estado miembro que se sale o se deja de salir, que en este momento está en negociaciones y que, como comenta ahora el director, es un contribuyente neto al aportador de los que estaba en la línea roja, de los que pone dinero más de lo que recibe, unos 10.000 millones de euros, a todas las políticas estructurales, a todas las políticas europeas, no solo a la PAC, y dejará de serlo. Y que puede afectar o no a la aplicación de la política agrícola común. Es cierto que hay mucho trabajo por desarrollar a partir de este momento y que, además, los actores van a ser diferentes en los distintos pasos de todo este proceso que ha marcado la Unión Europea. La sociedad, el sector agrario, el sector medioambiental, con presencia importante, sectores económicos, sectores horizontales, la comisión, los Estados miembros, los grupos políticos, yo creo que todos en este momento debemos aunar los esfuerzos porque todos van a ser partícipes en lo que es el futuro de la política agrícola común. Por lo tanto, todos tenemos que aprovechar y no desperdiciar absolutamente ninguna de las oportunidades que vamos a tener para conseguir una política agrícola común más fuerte, más útil, más eficiente, que haga más atractivo el sector agrario, que proporcione alimentos de cantidad en cantidad suficiente y alimentos de calidad, que contribuya también, desde luego, a la conservación del medioambiente, pero fundamentalmente que contribuya al desarrollo de las zonas rurales y, sobre todo, que garantice un sector agrario rentable y sostenible para las próximas generaciones. Necesitamos, para conseguir esto, ser activos en el proceso que se inicia ahora. Desde luego, lo que tenemos que hacer es empezar a movilizarnos, empezar a transmitir lo que necesitamos y hay que hacerlo paso a paso, tal y como nos marca precisamente la Comisión Europea. En este momento nos tenemos que centrar en la encuesta que se ha lanzado por parte de la Comisión a toda la sociedad. Hemos visto los bloques que se plantean, se llama Modernización y Simplificación de la PAC. Yo me quiero creer de antemano el título y que se va a modernizar y se va a simplificar. Creo que han sido dos de los elementos clave que precisamente todos y cada una de las personas que han participado han manifestado esta mañana. Tenemos, por tanto, un importante reto que es el ser proactivos en esta iniciativa de arranque del proceso porque si no conseguimos, y aquí hay que estar muy atentos, si no conseguimos trasladar la importancia y esa orientación de la PAC hacia el sector agrario, otros que sí están participando ya harán que esa orientación no vaya precisamente hacia el sector agrario. Creo que es importante también el dato que se ha puesto encima de la mesa esta mañana. En la anterior encuesta que se hizo para la reforma, para la PAC que tenemos en este momento, a nivel europeo hubo 5.700 cuestionarios. De España salieron aproximadamente 300. Bueno, en este momento, un mes abierta la consulta, el comisario planteaba que había más de 13.000 cuestionarios ya que se habían recibido en la Comisión Europea. Por lo tanto, tenemos que participar, tenemos que cumplimentar este cuestionario y en eso vamos a ayudar, lógicamente, desde las secciones agrarias, desde las organizaciones agrarias, desde las cooperativas, que desde el primer momento han manifestado su apoyo a ayudar a cumplimentar este cuestionario porque, como digo, es muy importante que esta vinculación, esta orientación precisamente agraria de la política agrícola común llegue a la Comisión Europea porque, como decíamos antes, va a ser lo que sirva para elaborar los comunicados y para elaborar el futuro reglamento. Si en este momento, que es el primero, no hablamos, no vamos a tener muchas más ocasiones de participar tan directamente. Y no podemos olvidar que son más de 70.000 los perceptores de PAC en nuestra comunidad autónoma. Y no podemos olvidar la importancia del sector agrario. Estamos hablando de una aportación al 5% del PIB, más del doble del peso que la agricultura tiene en España y casi cinco veces el peso que tiene la agricultura en la Unión Europea. Por lo tanto, es importante que se oiga la nuestra voz. Además, estamos, lo comentaba al principio en mi primera intervención, Castilla y León recibe de política agraria común entre las ayudas directas y los fondos estructurales vinculados al programa de desarrollo rural más de 1.100 millones de euros al año. Por lo tanto, es importante que participemos, es importante que se oiga nuestra voz. Y es importante, además, que se recojan, además del cuestionario, en la iniciativa que yo misma defenderé en los próximos días 27 y 28 en Madrid, en esta reunión convocada a nivel nacional en la que estará el comisario europeo convocada por el Gobierno, por la ministra, se oiga la voz de lo que hoy se ha recogido en esta sesión. La primera, creo que ha sido la necesidad, como digo, de que se oiga nuestra voz porque somos importantes en el sector, porque tenemos ideas, tenemos iniciativas y debemos facilitar esta presencia de Castilla y León. ¿Qué opinión queremos transmitir? Pues yo creo que a lo largo de estos apartados que se ha consultado y que se han presentado esta mañana, lógicamente, las ideas que vinculen precisamente la política agraria común a lo que es la acción agraria, lo que es la vinculación en el medio rural. Y creo que hay muchos puntos de encuentro y que seguramente vamos a coincidir con el resto de representantes de otras comunidades autónomas y con el resto de representantes de los parlamentos y de los países que integran Europa en este momento. Desde luego, considero básico en todo el proceso algunas claves como las que voy a mencionar y que son fruto de las ideas recogidas a lo largo de la mañana. En primer lugar, el que a pesar del Brexit, a pesar de las incertidumbres, a pesar de que es cierto que en Europa hay crisis sociales y que hay nuevas ideas nacionalistas en muchos países que incidirán o que pueden incidir en la futura PAC, es necesario que haya una concepción política comunitaria de la PAC, el rechazar absolutamente la renacionalización aunque sea parcial. La PAC debe ser una política europea, debe afectar a todos los países y esta es la primera idea que recogida de estos días de trabajo y de la sesión de hoy creo que debemos trasladar a la comisión en los próximos días. En todo el mundo hay política agraria, nuestra diferencia precisamente es que la PAC no es solo agraria sino es que además es una política común y todos sabemos que la unión hace la fuerza y ahora es el momento de posicionarse claramente en esa necesidad de política comunitaria, una política dentro de los desafíos y prioridades de la Unión Europea en que además se deba implicar y debemos implicar no solo a los agricultores sino a toda la sociedad porque toda la sociedad es beneficiaria de las ayudas que llegan al campo de las ayudas de la política agraria común. Tienen que saber que Europa cuenta con 11 millones de explotaciones agrarias y que en la cadena alimentaria europea trabajan 44 millones de personas. Indudablemente es el motor de la actividad el motor basado en la PAC que utiliza aproximadamente el 39% del presupuesto de la Unión Europea. Estamos hablando de 60.000 millones de euros al año. Es cierto que puede parecer una cantidad excesiva pero Estados Unidos que tiene otros sistemas y otro tipo de condicionantes en sus producciones como todos sabemos dedica 100.000 millones de euros al año. Por lo tanto hay que poner las cuentas en relación y la calidad de los productos ni de lejos se parecen a los que se producen en la Unión Europea por condicionantes y utilización de determinadas sustancias que esta mañana hemos visto que condicionan la rentabilidad de las explotaciones. Por lo tanto es cierto que es una cifra importante en términos absolutos pero que realmente viene a representar el 1% del gasto público del conjunto de países de la Unión Europea. Queda claro por lo tanto que la PAC es importante o antitativamente pero es importante no solo esto lo decía José María no solo como presupuesto sino como política como política de unión como política de actuaciones y de posicionamiento de los productos de Europa de los productos de calidad en los mercados. Estos recursos se destinan fundamentalmente a proteger además y de ahí la importancia de que sea común la base de la alimentación en Europa. No podemos olvidar que los destinatarios como decía no es una política solo de los agricultores ni muchísimo menos sino de la sociedad. Decía que no podemos olvidar que los destinatarios últimos de la PAC son fundamentalmente los 500 millones de consumidores europeos es decir el 7% de la población mundial que tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día y ahí es donde nos tenemos que centrar. Hoy en día los alimentos son en términos generales asequibles y si el gasto medio de las familias en alimentación representa el 11% de su consumo en buena parte no representa más no hay más coste precisamente porque buena parte de la política agraria común va orientada también a estos precios que reciben los consumidores. Y creo que esto es bueno destacarlo porque precisamente en el origen de la PAC en el tratado de Roma hay varios objetivos uno de ellos es efectivamente el que se puede asegurar desde la Unión Europea que le llegan al consumidor alimentos suficientes que somos capaces de producir pero que además al consumidor le llegan los alimentos a precios razonables y yo creo que esto se ha conseguido en cierta medida lo que está claro que no se ha conseguido es otro de los grandes objetivos que planteaba la PAC que planteaba desde su origen en el tratado de Roma es precisamente que el precio que reciben los agricultores y aquí creo que todos habéis coincidido y especialmente lo han puesto encima de la mesa las organizaciones profesionales agrarias no se ha conseguido equilibrar las rentas de los agricultores y ganaderos con el resto de los sectores productivos los precios no son justos la renta agrícola media europea es el 40% de la renta no agrícola y por lo tanto el objetivo que se marcó hace 60 años en este momento con la creación de la PAC de tener un nivel de vida equitativo entre la agricultura y en la agricultura entre la agricultura y otros sectores y en la agricultura aún no se ha conseguido y hay que luchar por ello estamos en el momento de luchar por ello y para que además esta línea y este apoyo vaya directamente a los verdaderos agricultores que creo que también ha sido uno de los elementos clave que ha estado en la mesa a lo largo de toda la mañana de aquí que otro de las claves que debemos trasladar al nuevo posicionamiento de la PAC pueda ser precisamente que demandamos tener una PAC fuerte que la PAC que demandamos debe tener efectos en la renta de los verdaderos agricultores y este sería el segundo elemento de posicionamiento que creo que podemos y debemos defender en el posicionamiento común lógicamente apoyando al eslabón más frágil de la cadena alimentaria mejorando el nivel de ingresos pero buscando también ese equilibrio en todos los agentes de la cadena de valor en el sector de la producción apoyado especialmente por la fragilidad y por esta debilidad de la política hasta este momento agraria común pero también en el sector de la transformación en la distribución y sobre todo en ese equilibrio en la cadena alimentaria habrá que plantear sistemas que a las ayudas actuales le comporten otros complementos que eviten los impactos negativos que haya mecanismos que permitan evitar esos impactos negativos de las bajadas de precios de mercado en las rentas buscando precisamente el que la PAC no sea el fin en sí mismo sino que realmente podamos apostar por una agricultura productiva y rentable Ignacio lo decía muy claramente en su intervención fuera de la Unión Europea ya se están tomando medidas precisamente para proteger a los agricultores en este sentido es evidente porque el efecto de la baja rentabilidad en las rentas lleva consigo que la agricultura no siga siendo atractiva para nuestros jóvenes y esa es otra de las claves precisamente del futuro con independencia de la dificultad que la hay y en eso también tiene parte de culpa iba a decir y lo voy a decir tiene parte de culpa la PAC en ese mantenimiento de cuestiones históricas que poco apoyan a la posibilidad de que haya acceso a la tierra el 6% de las explotaciones europeas están gestionadas por agricultores menores de 35 años y el 30% por agricultores de más de 65 años bueno pues en España y en Castilla y León fundamentalmente el número de agricultores menores de jóvenes menores de 35 o 40 años se reduce y se aumenta el porcentaje de personas mayores de 65 años esto lógicamente no es la estructura poblacional que deseamos ni la estructura poblacional por la que tenemos que trabajar estamos trabajando precisamente en sentido contrario pero es importante sin duda que la PAC apoye el relevo generacional apueste por la cesión de tierras por la transmisión de tierras a los jóvenes indudablemente esta situación implica una adaptación de la nueva PAC que deba centrarse en diferenciar los apoyos a los jóvenes y mujeres activos hemos visto ejemplos esta mañana de mujeres Eva estaba precisamente hablando de la importancia que tiene la incorporación de la mujer en el sector y también fomentando la formación yo creo que es una de las claves importantes Fernando ha hecho referencia específicamente a la importancia de la formación para ese relevo generacional para esa modernización para esa tecnificación del campo y por lo tanto para conseguir mayor competitividad y si somos más rentables cada vez nos hará menos falta la PAC pero en este momento es fundamental que siga y que siga apostando por lo que realmente necesitamos que es esa productividad y esa competitividad que estaba encima de la mesa en todas las intervenciones pero además la gestión de la PAC es cada vez más compleja y aquí creo que estamos de acuerdo todos cada papel que se exige al agricultor al ganadero es un papel que tiene que tramitar la administración con lo cual interés en esta complejidad absolutamente en ninguno yo creo que siempre en el espíritu de la PAC está la simplificación lo venimos oyendo incluso el título del cuestionario habla de la simplificación pero os puedo asegurar que en el día a día no se traduce ese interés en la simplificación en lo que nos llega como obligación a la consejería como obligación a cada una de las direcciones generales para gestionar las ayudas de la PAC vosotros os veis desbordados las sopas se ven desbordadas los bancos se ven desbordados los técnicos de la consejería se vuelven locos porque cada cuatro días cada cuatro años cada seis años y don Haciano creo que lo que hacía hincapié precisamente en esto hay que empezar a cambiar hay que empezar a explicarlo otra vez yo no sé si hace falta cambiarlo cada tan poco tiempo quizás si somos capaces de tener una estabilidad durante un tiempo un poco más largo consigamos más beneficios Valentín lo ha dicho claramente o simplificamos o dedicamos más a la gestión que las ayudas que recibimos y desde luego nosotros que las que podemos entregar según los condicionantes que nos marcan desde Bruselas por eso otra de las líneas que creo que debemos plantear en este posicionamiento común y que yo defenderé la próxima semana en Madrid será precisamente la simplificación de la PAC como prioridad pero una simplificación real no una simplificación en el marco político de la P de política que luego no se traduzca en la realidad administrativa que llevan a cabo en la gestión directa los técnicos que están dedicados a esto en Bruselas por otra parte tenemos que dar valor a nuestra contribución a la mejora del medio ambiente y es cierto conseguir que la sociedad entienda también no solo que el medio ambiente hay que protegerlo y creo que eso lo entendemos todos sino que un territorio sin agricultura es un territorio claramente empobrecido que precisamente es la agricultura el motor de la economía de muchos muchos de nuestros pueblos en Castilla y León es el motor de la economía del medio rural y por eso tenemos que trabajar porque la sociedad entienda que este territorio sin agricultura es un territorio empobrecido fijaros la mitad de la superficie de la Unión Europea se dedica a la agricultura y en Castilla y León es exactamente igual esto no debe entenderse como que la parte productiva agraria sea el lado opuesto a la conservación del medio ambiente vaya por delante todo lo contrario es verdad que lo que falta es que la sociedad entienda que la agricultura no solo es producir alimentos sino que también es conservar espacios y es gestionar el territorio la PAC debe tener yo creo que este es otro de los mensajes debe tener como aliada la conservación del medio ambiente en esencia la actividad agraria debe entenderse como contribuyente neto a la preservación medioambiental el medio ambiente debe ver a la agricultura como un aliado necesario creo que Ignacio también ha dado un ejemplo claro de como la agricultura integrada en el medio ambiente aprovecha perfectamente los recursos de la dehesa es importante somos además una comunidad autónoma que nos podemos que podemos presumir de tener una agricultura que se puede integrar en el medio ambiente y generar valor a la sociedad no sólo contribuye la agricultura a la producción de alimentos y a la conservación sino que es que además el 50% de la población de la Unión Europea vive en zonas rurales y en estas zonas como decía antes la agricultura es el motor de la economía estamos hablando del 50% de la población y del 50% del territorio por lo tanto es muy importante el posicionamiento y la defensa que de todo esto hagamos a partir de este momento y de cara al futuro pero es que si desapareciera la agricultura la actividad se pararía se eliminaría todo empleo indirecto asociado y estamos hablando de 500.000 personas trabajando en servicios agrarios semillas en piensos en sanidad animal también ha salido esta mañana la sanidad animal y la vegetal en maquinaria en innovación tres millones de personas trabajando en transformación en materia prima para productos no alimentarios y cuatro millones y medio de personas en Europa trabajando para transformación de estos productos empleo indirecto no contabilizado en transporte finanzas seguros es decir es claramente un motor de la economía el efecto lo apuntaba Lorenzo también muy claramente sería sin duda la despoblación del territorio y el empobrecimiento de los países y de las regiones ya se sabe que sin población carecen de sentido además y creo que Eva también lo decía los servicios públicos hay que generar actividad económica y asegurar los servicios públicos Castilla y León desde luego está en línea de asegurar los servicios públicos en el territorio por lo tanto podemos decir que la PAC es la política territorial mejor definida y que más directamente actúa en el empleo fuera de las zonas urbanas y esta será otra de las claves que defenderemos en ese posicionamiento común y que surgida esta mañana creo que se puede defender perfectamente con los argumentos que hemos planteado hasta este momento en la semana próxima es innegable la contribución de la PAC al comercio y a la riqueza de Europa dos datos la Unión Europea cuenta sólo con el 7% de la población mundial pero su comercio representa el 20% de las importaciones y de las exportaciones del mundo es una de las tres potencias comerciales del mundo junto con Estados Unidos y con China pero es que además la Unión Europea es también uno de los mayores productores agrícolas del mundo el 8% de las exportaciones europeas son agrarias y en su mayoría como productos transformados la balanza comercial es claramente positiva una balanza comercial positiva y muy importante en el entorno europeo estamos hablando de 16.000 millones de euros al año el doble que Estados Unidos y que muestra el potencial de la industria agroalimentaria esta balanza es también positiva en España y positiva en Castilla y León según Naciones Unidas el mundo tendrá unos 9.000 millones de habitantes en el año 2050 y esta es una de las claves esta población requerirá un 60% más de alimentos de los que se necesitan actualmente y de los que el mundo dispone en muy poca superficie ahora hay muy poca superficie cultivable aproximadamente el 12% por tanto la Unión Europea tiene que apostar por incorporar más tecnología a la alimentación y Fernando también nos ha apuntado las ventajas precisamente de esta tecnología y contribuir a generar estos alimentos para mantenimiento de todo el planeta por tanto la PAC tiene que apostar por la incorporación de tecnología la investigación y la innovación y mejora genética que se llamaba también Javier con su experiencia en el sector porcino para conseguir realmente la competitividad y la dotación y el suministro de los alimentos que se van a necesitar a nivel internacional todo esto en una política agraria reformada no puede ser de otro modo tenemos por tanto por delante yo creo que con esta nueva reforma grandes retos que debemos abordar teniendo en cuenta que estamos en un proceso de globalización y de desregularización de la política europea que se ha producido por una parte el desmantelamiento de los mecanismos de protección de mercados y este es otro de los elementos que ha salido a lo largo de esta mañana y que se ha producido este desmantelamiento de mecanismos de protección sin preparar previamente al sector desde un punto de vista estructural como para que pueda soportar la presión de las continuas bajadas de precios la política la PAC la política agrícola común ha perdido y olvidado un componente cada vez más necesario del que no puede ni debe separarse el precio y creo que esto se ha recordado por todos fundamentalmente Donaciano ha hecho insistencia en ello es absolutamente necesario y solo se puede abordar desde las grandes políticas europeas el resto prácticamente de administraciones públicas no podemos ni hablar de los precios porque tenemos todas las amenazas de las normativas europeas y nacionales hay que establecer mecanismos europeos para hacer frente a las crisis de los mercados derivados también de estas bajadas de precios yo creo que estaremos de acuerdo en que no podemos admitir que con toda la financiación que se dedica a esta política europea no haya instrumentos efectivos que contengan precisamente estas fluctuaciones de precios no debemos permitir que se fracture esta gran política europea de unidad por la vía de ponerse de perfil o de dar soluciones que no son europeas cuando el problema es europeo los problemas europeos tienen que tener soluciones europeas no se pueden dar soluciones parcheando el problema y lo hemos visto hace muy poco con la crisis láctea precisamente esto de las compensaciones y que cada estado miembro se busque la fórmula y resuelva los problemas como pueda no es la solución y estamos en el momento de plantear mecanismos que lo vuelvan a corregir no estamos hablando de volver a sistemas proteccionistas pero sí de que haya mecanismos efectivos para momentos concretos en que las crisis sean especialmente graves no volver al pasado pero sí buscar este revulsivo que permitirá y garantizará la estabilidad también a los jóvenes sabiendo que si hay un problema si hay una crisis va a haber mecanismos que puedan actuar para regular el sistema de precios estos instrumentos sin duda se reforzarían con actuaciones estructurales que permitieran mejorar el equilibrio en esta cadena de valor y aquí sí es donde podemos estar implicados perfectamente y tenemos competencia los gobiernos regionales y el gobierno nacional y es el modelo en el que se está trabajando desde Castilla y León buscando este equilibrio en los diferentes pilares y en los diferentes actores de la cadena de valor a través de las plataformas de productividad y competitividad un modelo que como estructural que es tendrá sus resultados a medio o largo plazo no son medidas en líneas inmediatas es donde tenemos capacidad de actuar por lo tanto creo que debemos plantear también en este nuevo posicionamiento el incorporar mecanismos protectores ante bajada de precios o avanzar hacia un sistema de protección anticiclo dentro de la política agraria común los sistemas de ayuda a la renta deben seguir siendo la base de la PAC no nos cabe ninguna duda estos sistemas deben ser de financiación íntegra de presupuesto comunitario pero más flexibles y compatibles con la producción de cada región más ajustados a la productividad al agricultor como productor evitando intrusismos y favoreciendo la cesión de las explotaciones de personas de edad avanzada a nuevos productores debemos por tanto apostar por un sistema de ayudas a la renta en base exclusivamente europea que apoye esta incorporación de los jóvenes hay que destinar las ayudas al agricultor productor favoreciendo por lo tanto la cesión de la explotación a personas que realmente estén en la actividad produciva y esto enlaza con otro de los grandes retos de la PAC como decíamos que es la incorporación de jóvenes el intentar que cada vez sean más los jóvenes que puedan estar incorporados tenemos un gran reto que es incorporar 5.000 jóvenes al campo hasta el año 2020 pero sin ninguna duda el joven debe ver en el sector agrario una actividad empresarial en la que se puede invertir y de la que se puede obtener un rendimiento económico esta actuación de rejuvenecimiento es realmente una actuación estructural de la política agraria pero nos lleva también a otro de los grandes retos estructurales que hay en el sector que es la necesidad precisamente de no tener compitiendo o a otras políticas que puedan permitirse capitalizar las explotaciones adaptar la inversión a las necesidades una política que además fomente el uso racional del agua creo que Javier lo ha puesto también de manifiesto el uso racional y que facilite el acceso no con tantos problemas o con tantos condicionantes normativos como podemos tener en este momento uso racional pero facilidad del uso racional de este recurso inestimable es necesario por tanto una política estructural agraria en la PAC que no compita con otras políticas que sea estrictamente agraria y cuya financiación venga al sector agrario y estamos hablando en este momento de la parte de la PAC que no es ayuda directa sino que es programa de desarrollo rural y aquí surge otro de los grandes retos hablando también de medidas estructurales tenemos que lograr estructuras potentes de organización en el sector productor tenemos mucho camino que recorrer todavía Jorge lo ha recordado creo que de una forma clara su experiencia en el sector del ovino lo avala claramente cuando estamos estructurados hay posibilidad de llegar a los mercados si la unión hace la fuerza en la Comisión Europea a nivel europeo desde luego la unión hace la fuerza en el sector productor y tenemos que reconocer que en Castilla y León nos queda camino por recorrer no hemos hecho adecuadamente la adaptación a esta unión que precisa el sector es verdad que hemos mejorado mucho estructuralmente hablando pero tenemos que reconocer que faltan estructuras potentes de organización que permitan superar el individualismo que permitan concentrar oferta de producción que permitan comercializar que permitan negociar con volumen y con capacidad negociadora y en este momento es muy poco lo que Castilla y León comercializa de forma conjunta pero es que además nos hemos adherido a una política comunitaria dinámica cambiante que ha evolucionado en el tiempo y cada vez está más condicionada por otros agentes está cada vez más globalizada por lo tanto el reestructurarse el ser estar unidos en el sector productor en este momento no es una posibilidad es claramente una necesidad estructural para poder ser competitivos y aquí es donde creo que debemos avanzar en esa faceta que es el equilibrio y la regulación de la cadena alimentaria Eva lo planteaba también en su intervención para garantizar el equilibrio en las distintas fases somos la primera industria en la comunidad el 30% del empleo de la industria en Castilla y León es empleo en el sector agroalimentario la industria también necesita de esta fortaleza del sector primario y necesita del apoyo de las políticas estructurales de la PAC para seguir siendo ese 10% del PIB que lo es ya a nivel europeo y también en España avanzar necesariamente en este equilibrio de la cadena alimentaria por lo tanto otra de las medidas a plantear podría ser precisamente la regulación armonizada de la cadena alimentaria como nueva competencia de la política agraria común con el objetivo del equilibrio y la transparencia absolutamente en todas las transacciones que se hagan entre los diferentes agentes de la cadena de valor es necesario tener en cuenta todo esto y es necesario como decíamos tener claramente la PAC como espacio claro para identificar la agricultura con la conservación del medio ambiente y en Castilla y León creo que hemos dado buena muestra de que esto se puede hacer pero además tenemos que ser capaces de demostrar la importancia que tiene la PAC creo que todos los que estamos aquí estamos ya convencidos tenemos que demostrárselo como digo a la sociedad más que nunca la PAC ofrece un servicio a la sociedad y contribuye a la protección del medio ambiente al desarrollo de las áreas rurales es un elemento activo en el territorio y debe servir para mejorar la productividad todas las reformas obedecen a los denominados condicionantes internos propiamente dichos de la Unión Europea la contención del gasto el control de los excedentes la seguridad alimentaria o las presiones externas pero estamos en un contexto absolutamente globalizado en el que necesitamos contar con la sociedad para que esa imagen que en este momento en muchos aspectos tiene la PAC realmente pueda revertir la clave está en la propia sociedad debe conocer que la política tal y como la estamos planteando esta mañana debe conocer sus fortalezas y debe conocer su contribución el objetivo debe ser demostrar y con hechos como hemos visto hasta ahora que el sector agrario es no solo un sector necesario sino que es un sector absolutamente imprescindible para la sociedad imprescindible para el suministro de alimentos imprescindible para el mantenimiento ambiental imprescindible para el desarrollo rural imprescindible para el empleo y imprescindible para la economía europea y para la economía de Castilla y León creo que tenemos la obligación de valorizar y fortalecer estas potencialidades avanzando en esa simplificación si puede ser más orientada a las ayudas productivas evitando rémoras del pasado que también han salido esta mañana aquí por lo tanto creo que tenemos elementos suficientes he intentado exponerlos de la forma más breve posible aunque creo que muy breve no he sido recogiendo todas las iniciativas que se han planteado aquí esta mañana para poder avanzar en la futura PAC de forma resumida hay que intentar cumplimentar el cuestionario hay que difundir la necesidad de cumplimentar este cuestionario lo imprescindible que es tener una política agrícola común fuerte para toda la Unión Europea y con financiación europea que esta política cale en el consumidor que al fin y al cabo es la sociedad que más lo necesita que cumpla con el objetivo para el que fue creada que es conseguir un nivel de renta equitativo en el sector agrario una PAC que esté pensada para las nuevas generaciones fundamentalmente en los jóvenes que son el futuro una política menos burocratizada y realmente simplificada como aliado que es del medio ambiente y que la sociedad entienda que la PAC es realmente una auténtica política territorial que deberá incorporar y apostar por la investigación por la innovación que tiene grandes retos en la alimentación del futuro y que debe incorporar mecanismos protectores ante crisis de mercado que eviten precisamente destruir lo que tanto cuesta construir una política con un buen respaldo estructural que además tenga competencias en el equilibrio de la cadena alimentaria esto es lo que hemos recogido de las el trabajo previo con las organizaciones agrarias y las cooperativas es lo que plantearemos si estamos todos de acuerdo en las futuras reuniones y como documento base elaborándolo y trabajando siguiendo trabajando como elemento base para ese posicionamiento común porque creo sinceramente y firmemente que necesitamos trabajar juntos por una PAC fuerte que permita este equilibrio en la cadena de valor que garantice las rentas que asegure el empleo en el medio rural es una PAC para el futuro es una PAC en las que estamos trabajando precisamente por el futuro de Castilla y León y en la que yo invito a que trabajemos todos juntos muchas gracias 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 Gracias.